Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, y como siempre hacemos, pues agradecer, por supuesto, la asistencia de los medios de comunicación para cubrir una vez más una noticia que en esta ocasión, pues, aunque estemos aquí en nuestro salón de usos múltiples del edificio emprendedor del ayuntamiento, realmente el protagonista no es el ayuntamiento, sino el evento en sí y, sobre todo, el fin al que se va a destinar, que ahora daremos detalles. Bien, volvemos a presentar un evento taurino, un evento taurino más. Terminamos el año 2022 con varios eventos de diferente tipo, aprovechando la instalación de la plaza portátil y, siguiendo en esa misma línea, pues empezamos ya a trabajar en un nuevo calendario en este año 2023 y poniendo o dando ese pistoletazo de salida, en esta ocasión, con un festival taurino, un festival taurino mixto, donde tendremos la ocasión de todo el público general aficionado a la tauromaquia de nuestro pueblo y, sobre todo, también de los alrededores que nos visitan cada vez que se organiza un evento de este tipo, poder disfrutar de un evento taurino más en nuestra localidad. Decía que, bueno, y ahora Eduardo pasará a dar más detalles sobre la organización del festival, pero a mí me gustaría resaltar, y ahora que tenemos oportunidad de hacerlo, pues así lo hacemos. Como decía en un principio, la finalidad de este evento que se organiza, por supuesto, es engrandecer y seguir aportando a la tauromaquia desde nuestro municipio, pero creo que la finalidad es bastante importante, ya que se celebra para recaudar fondos y para recaudar beneficios a un proyecto, proyecto por una sonrisa, la ONG que ahora también aquí está representada en la mesa por ahí va a dar a detalle. Creo que es muy importante siempre apostar por este tipo de causas y sobre todo cuando están orientadas y destinadas a sacar la sonrisa de los más pequeños. Yo creo que no hay mejor justificación que esa y en esta ocasión el mundo taurino, el sector taurino, mostrando una vez más que es solidario y que apoya sobre todo las causas benéficas, pues aquí están dando el callo tanto empresas como organizadores, como también los diferentes maestros, que aquí nos acompaña en la mesa el maestro David, al igual que toda la tenda de novilleros y rejoneadores que también participarán en el evento. Creo que es de alabar que en los tiempos que corren sigan apostando también, no solo por la profesión, sino también por impulsar este tipo de eventos con carácter benéfico, que, como digo, por desgracia siguen haciendo mucha falta, son muy necesarios y también me gustaría agradecer la colaboración de todos y cada uno de ellos. Yo simplemente os voy a animar a todos y a todas a que participéis de este evento, a todos aquellos que quieran asistir al festival y enfocado, y me vuelvo a reiterar, no quiero ser pesado, pero creo que es importante que se sepa la finalidad de este evento, además de que podamos disfrutar de una jornada taurina, por supuesto, pero creo que la causa está más que justificada para que apoyemos el día 26 de febrero a las 4 de la tarde en nuestra plaza de toros portátiles este efectivo al taurino. Yo, sin más, paso la palabra a Eduardo, en representación de la empresa Ruedos del Sur, para que dé más detalles sobre ello. Gracias, Juanra, delegado municipal de fiesta, muy buenos días a todos, a los representantes del proyecto por una sonrisa, a los compañeros y admirados profesionales taurinos que nos acompañan, a los aficionados y a todos, pues muchísimas gracias por acudir nuevamente a una convocatoria del ayuntamiento, pero a una convocatoria solidaria y a una convocatoria taurina. Decía Juanra que terminamos el 2022 con actos taurinos, con un calendario que desde septiembre, afortunadamente, no ha parado en la plaza de todos los multiusos de Arcos de la Frontera y terminamos, y quiero recordarlo precisamente, porque con eso es lazo a lo que hoy nos toca, con un tentadero solidario para recaudar fondos para la cabalgata de Reyes de Arcos de la Frontera. Pues aquella cabalgata donde se unió el toreo, el flamenco y el caballo, pues se logró recaudar 6.500 euros que fueron destinados, como digo, a la cabalgata de Reyes de Arcos de la Frontera. 6.500 euros en el presupuesto que tienen que recaudar los Reyes Magos es una cantidad importante. Y si mis informaciones no… Si yo no me equivoco, que creo que no es el acto en que los Reyes Magos han recaudado más dinero, por lo tanto, cuantitativamente, el más importante para nuestra cabalgata, a mí de otras aportaciones y de lo que el propio ayuntamiento aporta. Quiero decir con esto, que con la capea solidaria que tuvo la hermandad del Nazareno para la Bolsa de Cáritas y con el acto del tentadero benéfico para los Reyes Magos, no hay dos sin tres y en esta ocasión el mundo del toro viene a sumarse nuevamente y a llamar, a acoger la llamada de la solidaridad. Y hay muchas causas y todas son bonitas, pero si alguna tiene que ser destacada por encima de todo, es la causa del proyecto por una sonrisa, que es a quien van destinados íntegramente los beneficios de este festival taurino, mixto también, como ha comentado el delegado. Proyecto por una sonrisa, estando aquí su presidenta, Eva y miembros que la distinguen, pues no voy a ser yo el que le voy a hablar de este proyecto, pero sí quiero recalcar que se dedican a sacarle sonrisa y hacerle la vida más llevadera y algo más bonita a esos jóvenes, adolescentes y niños enfermos que están en la planta de oncología. O sea, no hay mayor causa para hacer algo benéfico como esta, ¿no? Agradecer a Proyecto por una sonrisa que se haya puesto en manos de la fiesta taurina, de los profesionales taurinos y de forma más individual hayan confiado en Ruedos del Sur para sacar este bonito proyecto adelante. Yo hablarle simplemente del cartel, que tiene cantidad y tiene calidad. Tiene cantidad porque son siete novillos de distintas ganaderías. Destacar, por supuesto, que todos los ganaderos y todos los toreros vienen a actuar de forma desinteresada. Es decir, los toreros donando sus honorarios y los ganaderos donando su bien más preciado, que es lo que crían y es lo que aman, que es el ganado y es lo que cuesta, es su sustento el ganado y lo tienen para venderlo. Sin embargo, aquí lo donan para beneficio de esta causa. Una vez más, el mundo del toro, llámese ganadero, llámese torero, llámese empresa y aficionado, pues vienen a contribuir socialmente y solidariamente a una causa que, como digo, no puede ser mejor que esta. En cuanto al cartel, pues destacar que viene lo más granado de nuestra provincia de Cádiz. En cuanto a ganadería, Fermín Borges, Salvador Domés, Toros del Torero, Santi Domés, La Palmosilla, Ganadería de Gavira y Hermanos Torres Gallego. Una red, presumiblemente la de Fermín Borges, que será para el rejoneador de Vélez Málaga, Ferrer Martín. Y después la terna, no la terna, porque la terna son tres, aquí son varios, ¿no? El cartel de toreros lo encabeza el maestro Octavio Chacón, Pepe Moral de los Palacios, David Galván, que hoy nos acompaña de… ¿podemos decir San Fernando, David? De Cádiz. De Cádiz, ¿eh? ¡Joder! De Cádiz. Germán Veda del Mellis, que también está hoy con nosotros, Mario Sánchez, novillero complicadores de Ubrique, que también se encuentra presente en la sala. Y Ángel Pérez, una de las promesas de la provincia gaditana y yo creo también que lo podemos extender al ámbito andaluz en cuanto a los novilleros sin picadores. Y decir una cosa que también es importante, es el precio, porque para tan noble causa como los toreros vienen de forma desinteresada y los ganaderos también, hay mucha burocracia y muchos gastos en torno a esto, pero no son tantos como lo de un festejo que no es benéfico. Entonces, la organización ha dispuesto una entrada muy económica, que son 15 euros, muy económica, para que esto no sea óbice ni excusa para las personas que quieran venir y apoyar a la causa. Más aficionados o menos aficionados. Creo que aquí no estamos hablando de afición a los toros, que también estamos hablando de apoyar una causa solidaria. Y 15 euros hoy está al alcance de casi todo y eso no va a ser excusa para no llenar la plaza el domingo 26 de febrero a las 4 de la tarde, que hemos tenido que poner prontito el festival, porque como son 7 y aquí todavía no tenemos luz en la plaza de todo el portátil, pues bueno, pues hay que empezar pronto por si las moscas. Y nada más, simplemente darle las gracias a todos ustedes, los puntos de venta después, bueno, hay puntos de venta en Prado del Rey, hay puntos de venta en La Perdiz, puntos de venta de narcos y dos números de teléfono, que son el de la propia empresa y el de la propia asociación, o de Manolo Vega, que es el que está también junto con Alejandro Sevillano y un servidor, pues echando esto, dándole forma para que sea una realidad, ¿no? Los números de teléfono de información aparecerán en los carteles para cualquier duda que tengan los aficionados que quieran ir, pues se las vamos a resolver. Bueno, y nada más, por mi parte, darle la palabra, pues imagino que a Eva, la presidenta de la ONG, para que nos hable un poco de, más que del cartel y del evento en sí, que también, pues de lo que es Proyecto por una Sonrisa, ¿no? Buenos días, mi nombre es Eva Ledesma, soy la presidenta de Proyecto por una Sonrisa y vengo representando a todos los que formamos parte de este proyecto. En primer lugar, daros las gracias a todos, a todos y a cada uno que habéis hecho posible este evento, porque es la primera vez en la asociación, llevamos 12 años desde que comenzamos nuestros primeros pasos y hemos hecho muchísimos eventos para poder recaudar y conseguir nuestros objetivos, pero nunca nada relacionado con el mundo del toro. Así que para nosotros es, bueno, es un honor y estamos muy ilusionadas, la verdad, que muy contentas. Pero yo estuve una sonrisa hace 12 años con el, al principio, el único objetivo de regalar vacaciones a niños que estaban en tratamiento, diagnosticados de cáncer en el mismo año. ¿Por qué regalar vacaciones? Porque vimos que todos los hospitales tienen todos los servicios, atención médica, estancias, pero hay una parte que se queda en el camino. Cuando una familia es diagnosticada de cáncer, lo último que piensan los padres es vámonos de vacaciones, pero siguen siendo familias. Y es lo primero que se pierde a lo largo de esta enfermedad y vemos que es lo más importante. El niño tiene que seguir siendo niño y los padres tienen que seguir siendo padres, pareja. Yo tuve la experiencia, tuve nueve años, fui mamá de un niño oncológico y a él lo que más le gustaba era, cada vez que salía de los tratamientos, pues ir a un hotel. Y ahí fue donde él falleció, tuvo nueve años con nosotros, y me prometí a mí misma que seguiría yendo a las vacaciones, viéndolo en otros niños. Comenzamos el primer año sin ningún objetivo, pues yo pensaba al principio que era un apartamento, lo que queríamos hacer, pero la verdad que desde el principio las personas se fueron uniendo, el primer año pudimos regalar vacaciones a doce familias, contábamos con el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y nada, y nunca pensamos que eso iba a hacer con una continuidad. Pero el resultado fue que a los pocos días el hospital nos mandó una carta donde ahí nos dijeron el cambio tan grandísimo que habían tenido tanto las familias, el equipo médico que vino y los niños. Y ahí fue donde realmente nos plantamos que teníamos que hacer ya algo más serio. También queríamos dar un mensaje a la sociedad. No tenemos socios, somos una asociación pequeñita, pero muy grande en voluntarios y en ayuda. Hemos podido, porque la pandemia nos paró, regalar vacaciones durante diez años consecutivos. Cada vez son más familias, alrededor de entre veinte y treinta y tantas familias. Ya estamos en protocolos hospitalarios como Virgen de las Nieves, Hospital de Jerez, Hospital de Almería, Granada, Bienes Niños del 12 de octubre, Galicia. Y no podemos invitar, porque recibimos muchas invitaciones de hospitales, porque es que no nos caben más niños en el hotel, porque viene papá, mamá, el niño afectado y sus hermanos. Y qué contaros, es que es increíble lo que se vive en esa semana. Luego también, a lo largo de nuestra trayectoria, vimos que la pandemia fue brutal para nuestras familias y sobre todo para nuestro proyecto que habíamos estado trabajando, intentando llegar a cada una de las personas para que se unieran a nuestro proyecto y ahora lo que nos quitaron fue que no podíamos acercarnos a las personas. Pero vimos que los problemas aumentaban, porque se quedaban las familias totalmente desconsoladas, aisladas y sin que nadie les asesorara de nada. Ni una madre, cuando acudiera al hospital, se iba a encontrar para poder decir cómo iban las…, qué tenía que hacer. Entonces, nace el proyecto Minuto Cero. Independientemente de nuestra Semana Mágica, llevamos este proyecto, que es muy…, para nosotros estamos totalmente involucradas, porque ya tenemos…, contamos con ayudas de profesionales como apoyo psicológico, trabajador social, que tramita toda la documentación desde el minuto cero a todas las familias. Estamos ofreciendo ayuda económica para pequeños desplazamientos. Es una pequeña ayuda que damos, porque nos podéis imaginar los gastos que tienen estas familias cuando esta enfermedad aparece por las puertas. Luego seguimos con nuestras actividades de ocio. Tenemos profesores de apoyo que dan clases online. Y sobre todo lo que intentamos hacer es que estas familias mandarle el mensaje de que todo lo que trae esta enfermedad viene acompañado de un disfraz, del niño, pues, pérdida de pelito, se encuentra mal…, pero que se tienen que seguir manteniendo unidos y que no están solos. Que es una enfermedad muy dura, pero que no están solos. Ese es el mensaje que queremos transmitir a todas las personas. Y a las personas que, por suerte, no se han cruzado con esta enfermedad o no la han vivido en un niño, invitar a que vean, visiten nuestra página www.prunasonrisa.es o nuestro Facebook. Tenemos la sede en el campo de Gilbaltar, concretamente en Palmone, pero damos cobertura a toda la provincia de Cádiz. Tenemos una compañera que está en Sevilla también, por si van al Virgen del Rocío. Que se pongan en contacto con nosotros y, sobre todo, invitarlos, por supuesto, a que el día 26 nos acompañen porque vamos a hacer todo lo posible. Vamos a traer a nuestros niños también para que disfruten del día con sus padres y que piensen que lo que van a aportar, independientemente de que van a ver un espectáculo precioso del mundo del toro. Si apuntan en un calendario la última semana de junio, pues todo lo que ahora van a aportar seguro que les aparecerá una sonrisa porque ese día volverá en el hotel Guadacorte habrá una treintena de familias que por unos días dejan el hospital para vivir unos días mágicos en un hotel. Y será gracias a ello, porque vuelvo y repito, que nosotros conseguimos los objetivos gracias a personas como vosotros que hacéis que podamos nosotros seguir cumpliendo sueños. Así que nada más. Invitaros, por favor, el día 26 a que acudáis porque allí también estaremos nosotros, nuestra organización, nuestros niños y veréis que es real que estamos aquí. Vamos a pasar la palabra del maestro David Galván, entre otras cosas en representación de sí mismo, pero también en representación de todos sus compañeros, que como bien ha dicho Eva, pues gracias a vosotros por venir y por actuar de esta forma desinteresada. Es un festival benéfico de verdad, no solamente porque lo pongan en el cartel como otros, pero este es de verdad y causa más bonita no la hay, maestro. Sí. Bueno, buenos días a todos, a todos los representantes que estamos aquí en la mesa. Delegado de fiestas, Eva, Eduardo, Donolo y Alejandro. A mis compañeros que están aquí presentes. Y bueno, estoy un poquito emocionado, la verdad, después de escuchar a Eva. Había indagado en prensa y demás, somos casi vecinos, pues yo he vivido muchos años en los barrios, no vivo allí todavía. Y la verdad que ahora al escuchar de primera mano el motivo, pues me embarga la emoción y sobre todo a un punto más de ilusión, ¿no? Porque creo que al final, independientemente de cuál sea la profesión de uno, del propósito de vida que tenga cada uno, lo más bonito es la contribución mutua, ¿no? Entre los seres humanos y lo más bonito, pues puede ser darle la oportunidad de vida a alguien, dignificar esa vida y poder con tu que hacer. En este caso, mi quehacer, pues una obra artística, algo por el cual yo también entrego mi vida, pues poner ese granito de arena, ¿no? En proyectos tan bonitos como los que encabeza Eva. El sentido no puede ser mejor, no puede ser más bonito, no puede ser más puro, más noble, más a colación de lo que es también el sentido real del toreo, porque el toreo al final yo me pongo delante de un toro y me pongo desnudo ante él, igual que se ponen esos niños con toda la inocencia, desnudos ante ese obstáculo. Pero también no deja de ser algo, como hubiera dicho Eva, una oportunidad mágica, ¿no? Porque al final la vida te pone obstáculos o oportunidades, diría. Y esas oportunidades, si al final las superas, pues son desafíos que si lo superas, pues viene la bendición, ¿no? Y la bendición, pues a lo mejor muchas veces puede ser de la manera que idealizamos de superar, en este caso es obstáculo, o a lo mejor, pues esos seres, pues se convierten en seres de luz, ¿no? Como puede ser este caso. Pero sea cual sea, siempre dejan una huella, y yo creo que al final es la moraleja de todo esto, ¿no? El dejar una huella. Sea donde sea, dejar una huella. En este caso esos niños, pues los que están con nosotros en el plano este físico están dejando una huella, un ejemplo de vida para todos nosotros, y los que no están, pues la han dejado, ¿no? Es el más, creo yo, el significado más importante de todo esto. Y después, pues un poco en el plano más artístico, más fehaciente de lo que es el festival, pues yo por mi parte, y creo que por parte de todos mis compañeros, en ningún momento hemos jugado en participar en esto, porque es lo que digo, ¿no? No hay causa más bonita, y causa que nos podamos sentir más realizados con nuestro sentido de ser toreros. Y de nuevo, pues se pone manifiesto que el toreo es solidario, por supuesto. Estamos aquí, pues, totalmente agradecidos, pero sobre todo creo que todos nosotros, con un sentimiento de admiración por el motivo, por el objeto y por el objetivo de tal causa. Muchas gracias y es un placer, la verdad que es un placer estar aquí, sentado. Gracias por darme la oportunidad. Desde luego, hay un dicho en el toreo que dice, se torea como se es. David no puede tener mayor sensibilidad dentro y fuera del ruedo. Bueno, pues, yo tengo la garganta con un nudo ahora mismo, que después de lo que nos ha contado Eva, yo creo que sobra todo lo demás, y también después de la intervención del maestro David, creo que solamente me queda volver a incitar a que participemos. Yo creo que, si antes la causa estaba justificada después de estos testimonios, yo creo que no va a caber ningún tipo de duda de que tenemos que contribuir de cualquier forma para que este evento sea todo un éxito y que se recaude el máximo de beneficio para esta asociación, que, conocidos los fines, creo que nadie puede poner ni un punto ni una coma a todo lo que se ha comentado en esta mesa. Como decía Manolo, agradecer, por supuesto, a todos los que ponen un granito de arena, maestros, empresas, otras empresas también que aportan su colaboración, y, por supuesto, aunque ellos no han querido hablar, agradecer a Alejandro y a Manolo porque han estado empujando también para que este evento salga hacia adelante y creo que también se merecen todas las felicitaciones y todos los agradecimientos por parte no solo del Ayuntamiento, sino entiendo que por parte de la asociación, por parte de los toreros y por el público general. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención y os esperamos el día 26 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza de Toros Multiusos, aquí en nuestro recinto frío. Muchas gracias.